Buenas tardes a todos. Primero que nada quisiera agradecerles por su presencia, el que nos acompaña en el día de hoy, un día importante para nosotros. Como bien dicen los logos, estamos cumpliendo 25 años. La verdad es que venía yo muy contento para decir 25 años, ha sido toda una trayectoria, ha sido una lucha, una batalla, pero después de oír que en 20 años Amazon es lo que es y vale más de un trillón de dólares, no sé si ponerme a chillar, deprimirme o qué hacer. Pero bueno, déjenme les platico de Actimber. La verdad, hace 25 años que empezábamos, como bien dice el video, arrancamos en medio de una crisis, la crisis de México. Y era como un sueño. En aquella época nos trazamos el objetivo de crear una de las principales compañías en materia de asesoría y manejo de inversiones de este país. Empezamos con una pequeña oficina, seis gentes, empujando un producto que eran fondos de inversión. Y en este proceso donde hemos vivido de todo tipo de batallas, crisis, buenas épocas, malas épocas, nos lleva a donde estamos al día de hoy. Y la verdad es que gracias a la confianza, la paciencia y el apoyo de todos ustedes, podemos decir que estamos en un franco proceso de crecimiento. Hace aproximadamente cuatro años todavía, ya después de que veníamos creciendo y que se veían todas esas adquisiciones que nos llevaron a tener la plataforma que tenemos al día de hoy, me acuerdo que presentamos al Consejo de Administración la propuesta de que queríamos en cuatro años máximo duplicar el tamaño del grupo. Me da gusto poder decir que no sólo lo duplicamos, sino casi lo triplicamos en términos de resultados. Este febrero vamos a estar haciendo una presentación de lo que va a ser nuestro siguiente plan, que le vamos a llamar 2023, con un objetivo claro de cuándo menos volver a intentar duplicar el tamaño del negocio. Somos optimistas, estamos en el negocio de inversiones, entendemos que estamos en un mundo complejo, con grandes incertidumbres, con grandes paradigmas que están siendo muy cuestionados todos los días. La gran pregunta es qué hacer con nuestro dinero, dónde invertir, cuál es la mejor opción que tenemos. Apenas ayer teníamos un evento similar en la ciudad de Monterrey, quiero decirles que aquí hay más gente que en Monterrey, me da mucho gusto eso. Pero les decía que en el 95, cuando empezábamos, había pocas opciones de inversión en el mercado mexicano, cosa que ha venido transformándose y cambiando de una manera impresionante en los últimos años. El grave problema es que, por un lado, tenemos muchísimas opciones, pero la mayor parte de la gente o no conoce, o no entiende, o no ha tenido el acceso a estas opciones. A mí me frustra mucho cuando en un ambiente como en el que vivimos el día de hoy y la gente está nerviosa, busca opciones y encuentra como opción el poder comprar dólares en efectivo y guardarlos en un cajón. Y estoy seguro que aquí en este auditorio hay mucha gente que sabe o conoce mucha gente que tiene sus dólares guardados, porque considera que esa es la opción de diversificación, cuando hoy hay muchísimas formas y productos muy sencillos que nos permiten diversificar los riesgos que hoy tenemos y vivimos. A mí me gusta mucho un concepto que se ha empezado a utilizar dentro de la compañía. Tenemos que empezar a pensar en globalizar nuestros portafolios de inversión. Creo que no hay absolutos, ni todo pesos, ni todo dólares. Pero hoy, como bien decía el video, tenemos muchas opciones. Tenemos fondos que invierten en deuda americana, en dólares. Tenemos fondos que invierten en deuda de muy corto plazo, también de empresas latinoamericanas en dólares. Tenemos fondos que invierten en temas mucho más complejos, como son tecnología, inteligencia artificial, salud. Lo que estamos viviendo de transformación en este mundo, en la actualidad, es increíble. Reconozco que parte de nuestro dinero debe estar en México. Hoy tenemos una gran oportunidad en este país. Muchos me dirán, si estoy loco, el ambiente está complicado, hay mucho nerviosismo, no se ve claro a dónde vamos. Pero justo en estas épocas y en estos tiempos es cuando las oportunidades salen. Y es donde creo que es la obligación de Actimber y es el fin y objetivo del negocio, el poder convertirnos en un asesor de inversiones. Siempre hemos dicho, los bancos venden producto. Yo no entiendo cómo es posible que todavía tanta gente tenga como única opción el invertir en un banco, cuando el interés de esa institución es total y absolutamente contrario al interés del cliente. El negocio bancario es pagar lo menos posible para ellos ganar más a través del margen. El negocio de manejo de dinero es, en la medida que el portafolio crece, hay más utilidad para el cliente y por consiguiente se puede pagar más al que lo maneja, con lo cual están alineados los incentivos. Y eso es lo que nos ha diferenciado en 25 años y vamos a seguir total y absolutamente concentrados en este punto. Bien lo decía Amazon y creo que es algo, una mantra que tenemos también dentro de Actimber. El cliente es lo primero, tenemos que poner en el centro las necesidades de cada uno de ustedes, entenderlas y poder a través de un conocimiento profesional poder dar soluciones y de una manera sencilla. Porque otro grave problema es que los financieros muchas veces empiezan a hablar de terminologías que nadie entiende y ahí es donde está el gran reto, cómo poder aportar y ayudar a que se invierta de una manera más inteligente en un mundo global de grandes tendencias que están cambiando al mundo. Como bien decía, estamos en un mundo complejo, grandes incertidumbres, grandes paradigmas cuestionados. Se está cuestionando el capitalismo mismo. Mañana es el último día de Inglaterra dentro de la comunidad europea. Sale en el famoso Brexit, ¿qué va a pasar? ¿Qué efectos va a tener? Estamos viendo lo que pasa ahora con temas de salud en Asia que tienen un impacto importante en materia de inversión. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo reaccionar? Entramos en un año absolutamente político de nuestro vecino del norte, que va a generar nerviosismo y en algún momento volatilidad, pero creo que va a ser una gran oportunidad. El año pasado nada más la Bolsa Americana dio, dependiendo el índice que veamos, entre el 25 y el 30 por ciento. Un retorno increíble, sobre todo si consideramos que la tasa de interés en ese país está al 1,25. Imagínense ustedes el costo de oportunidad de eso. Y eso me lleva también a qué hacer. Si estamos aquí en México, ¿qué es lo que debemos de hacer? Sí, el panorama está complicado. Sí, no se ve claridad. No voy a entrar en el tema político. Ese lo vamos a tocar ahorita. El siguiente panel, mis buenos amigos, nos van a dar claridad de qué va a pasar. Yo siempre he dicho, no entiendo y pretendo ni siquiera opinar en el asunto. Pero sí creo que hay grandes oportunidades. Como les decía, no hay absolutos. Hay verdades a medias o mentiras a medias. Hay que considerar una cuestión. Los gobiernos tienen tiempo de caducidad. El país no. Por más cosas que estemos viviendo, el país sigue y va a seguir. Una parte importantísima de las grandes empresas o grandes riquezas de este país se gestaron en ambientes parecidos en los 70s y en los 80s. Ahora que tanto se hace esa comparación, si nos queremos regresar o que si el gobierno es parecido al que era el de Echeverría, López Portillo, en esas épocas empezaron grandes empresas con mucha incertidumbre, mucha volatilidad, pero aprovechando las oportunidades que se creaban. Yo creo que hoy un portafolio de inversión debe tener esa visión global, quitar un poco el estómago. Hoy, con tantas noticias, con todo lo que vivimos todos los días, siento que estamos muchas veces decidiendo más con el estómago que con la realidad. Y nuestra función en Actimber como asesores es poderlos ayudar a quitar ese sentir para poder tomar decisiones adecuadas. Como les decía, gran oportunidad en tasas de interés. La gente se pregunta por qué el tipo de cambio ha bajado y está fuerte, porque los extranjeros que no tienen el estómago están aprovechando la gran tasa de interés que nosotros pagamos cuando el resto del mundo no tiene tasa de interés. Y creo que eso va a continuar cuando menos los siguientes seis, siete meses. Creo que hay oportunidades en la bolsa interesantísimas. Hoy les hemos presentado un par de ideas. City Express, una compañía que empezó también aproximadamente hace 20 años y ha venido creciendo de una manera impresionante. Si ustedes se hubieran invertido al principio, imagínense lo que estaría. Y lo interesante es que ya de la plataforma actual lo que puede seguir creciendo. Sports World, la moda hoy está en la salud, en estar generando este tipo de actividades y lo que falta son servicios. Y como es, hay muchas otras, pero también creo que hay que considerar qué está pasando a nivel mundial, cuáles son esas grandes tendencias que están cambiando al mundo y en las cuales tenemos que participar. Hace un par de meses me sentaba yo con un grupo de gente que maneja un fondo en términos de salud. No sabía si estar sorprendido o espantado de lo que estamos viendo y los avances que vienen los siguientes diez años. Me decían que esperaban que a más tardar en diez años ya iba a existir la cura al cáncer, así de fácil, y que haya avances impresionantes. Y a través de invertir en esos temas podemos subirnos a estas olas. Mucha gente dirá, bueno, ya se nos fue la oportunidad, porque sí, los Amazons, los Googles, pero hay nuevas tecnologías, nuevas tendencias, y nuestra función es poderles traer y ayudarlos a tomar decisiones, a poder aprovechar de estas con una visión de cinco y de diez años, no de qué pasa en un mes o qué pasa en dos meses. Quitarnos un poquito el sentir y el sentimiento de lo que vivimos todos los días en términos de noticias, y tener una visión más clara de los objetivos que queremos y de las oportunidades que existen. Y ese es el compromiso que queremos tener con ustedes. Vamos a seguir trabajando. Hemos cumplido 25 años, queremos llegar a otros 25 cuando menos, y en estos siguientes 25 es cuando creo que lo bueno va a empezar. Tenemos que crecer, tenemos un país joven, promedio de edad de 31 años, con grandes oportunidades, cuando la gente empieza su proceso de creación, de ahorro y de riqueza, y ahí es donde debemos tener un rol importante y de participación. Yo con esto quisiera terminar nuevamente, agradecerles a todos ustedes su apoyo, su confianza, el acompañamiento que nos han dado, y comprometernos a todos los que trabajamos en Actimber a seguir trabajando todos los días por mejorar, por entender sus necesidades y poder cubrirlas. Y entiendo que muchas veces, en muchas maneras, hemos quedado cortos, pero vamos a seguir trabajando todos los días por tener un mejor negocio y un mejor Actimber. El tema importante del día, donde creo que todo mundo está muy deseoso de saber qué va a pasar en la parte política, le toca a mis buenos amigos Héctor, Jorge y Javier, que nos van a generar una claridad impresionante de lo que va a pasar en el 2020 y posiblemente el 2021. Gracias.